Cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le da apretado Se pone ese pantalón, que le queda todo pegado Entonces la quiere You got me, you got me good They say that I'm on the road Maybe I'll just stop control Might keep on drinking tall Find me out here on my own Keep going with my own Oh I'm gonna be lost I'm gonna let you know That I need you I'm gonna be lost I'm gonna be lost I'm gonna be lost